Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA Te pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte No me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Por ti, se quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que...